Buenas tardes a todos, señores, señores, regidores, ex-regidores, ex-diputados, amics, todos. Nuestro amigo Esparza viene en una muy mala semana. Tengo que decirlo porque el próximo sábado jugaré español contra los Asuna y tengo que informarte de que vais a perder, por lo cual a mí me sabría mal que luego dijeran que ha sido gafe, pero lo vas a sedar. Que lo sedas. Bueno, dicho eso, saludos a todos los pericos de la sala. Somos mayoritarios. Somos mayoritarios. Allí está Jesús, que también es de los Asuna. Y luego os podéis sacar una foto juntos porque si sois dos los de los Asuna. Bueno, yo hoy tengo que presentar a José Javier Esparza. Él es alguien, yo creo, muy importante para nosotros porque los catalanes tenemos un poco la sensación de que eso del nacionalismo es como una especie de plaga bíblica a la que estamos condenados, ¿no? Una especie de purgatorio. Y él, él es un exponente de que eso no es así. De que no hay territorios nacionalistas y no nacionalistas. Los territorios son algo de la media. Lo que cuentan son las personas, su alma, su mente, sus ideas, sus inspiraciones, sus convicciones. No los territorios como tales. Y él y Unión del Polo Navarro son un ejemplo de que desde la moderación, el sentido común, la centralidad y el no ir contra nadie, se puede ganar al nacionalismo. Y por lo tanto, pues nos parecía, para nosotros, para Valens, nos parecía muy importante que él hoy nos pudiera dar la receta de la Coca-Cola, que es una fórmula secreta, que solo tiene Unión del Polo Navarro de cómo ganará el nacionalismo. Bueno, yo, y ahora sé que después de lo que voy a decir, seré renyat por la Eva y por la Obert, voy a deciros algo y pido perdón de entrada. Y espero que usted no se incomode. Segur que no. Valens existe porque durante mucho tiempo los catalanes que no somos independentistas hemos sentido eso de cuerpo a tierra que vienen los nuestros. No sé si me explico. Durante demasiado tiempo, los catalanes no independentistas hemos votado a partidos políticos, digamos los nombres y apellidos, como Ciudadanos y como el Partido Popular, que luego han utilizado nuestros votos, nuestros anhelos, nuestros deseos, para pactar con el nacionalismo. Y obtener ventajas políticas para ellos, pero la factura de los gobiernos de Zapatero, de Rajoy, de Sánchez, de Aznar, de González, las hemos pagado los catalanes no independentistas que hemos votado por esos partidos durante décadas, décadas y décadas. Y por eso nació Valens, para que nunca más los votos de los catalanes no independentistas se convirtieran en moneda de cambio para obtener un gobierno nacional. Ahí es donde reside para nosotros la importancia y las claves de cómo ganar al nacionalismo que hoy nos puede aportar José Javier Esparza. Una persona que de entrada tiene una formación que yo creo que a día de hoy es algo que hace mucha falta en la sociedad, que muchas veces está infravalorado y que es de gran importancia. Él es maestro. La segunda cosa es que él no es un político de laboratorio. Ahora que viene en los municipales, él ha sido primero concejal y luego alcalde de su pueblo. Con lo cual es alguien que sabe lo que es patear la calle. Y nosotros, que vamos a ser el partido leal a España, leal a Cataluña y constitucionalista, que más candidaturas va a presentar en Cataluña, que hoy está aquí con nosotros alguien que ha sido primero concejal y luego alcalde de su pueblo, es muy de agradecer y es muy importante para nosotros. Y lo tercero que quiero decirles es que él, después de haber sido maestro, que eso es esto de la vida, de haber sido concejal y de haber sido alcalde, ha tenido diversos cargos en la administración autonómica en Navarra y que el último que le queda y es el próximo, es que él va a ser el próximo presidente de la comunidad foral de Navarra y por lo tanto hoy nos va a explicar aquí, a continuación, y a me callo, pido el perdón, a usted y a todos ustedes, cuál es la fórmula por la cual hoy UPN es el partido mayoritario en Navarra y cuál es la fórmula por la cual él va a ser el próximo presidente de Navarra. Muchísimas gracias por venir a Bartolomé. Bien, pues buenas tardes y muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad. Yo aquí vengo con mucha humildad, es decir, aquí no hay fórmulas mágicas, no hay varitas mágicas, no hay soluciones que valgan para cualquier territorio porque Navarra es diferente a Cataluña, yo creo que es algo evidente. Bueno, yo lo que pretendo en el rato que vayamos a estar es contar pues cómo vivimos esta situación allá, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos trabajando y bueno, y es verdad, porque UPN es el partido mayoritario en Navarra, el primer partido de Navarra, no de ahora, desde hace muchos, muchos años. UPN es una formación política que se conforma en el año 1979, 44 años, ha gobernado Navarra, pues en fin, más de 20 años, estamos gobernando los principales ayuntamientos de nuestra tierra y bueno, ya tenemos un reto enorme desde el año 2015 al que estamos haciendo frente. El título de la, bueno, de este diálogo, de esta conversación, ha generado, bueno, un cierto debate también, en fin, en algunas redes y ganar al independentismo, pero si estáis en una posición, bueno. La realidad es que en Navarra en el año 2019 ocurrió algo tremendamente grave. Una irresponsabilidad enorme, en este caso por parte del Partido Socialista de Navarra, permitida por el PSOE, que cruzó una raya que nunca antes había cruzado, es decir, nunca antes en Navarra los socialistas habían pactado con Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu es una formación política muy diferente al de independentismo que conocéis aquí y que vivís aquí en primera persona. Cuando digo muy diferente, estoy hablando de una formación política, en fin, que ha caleado los asesinatos, que ha brindado con Chalpan cuando había asesinatos, que ha perseguido a sus rivales políticos, que los ha señalado, que los ha estigmatizado, es decir, que ha hecho la vida imposible a muchísima gente y que ha justificado el asesinato, la extorsión, la amenaza de aquel que no piensa como ellos para conseguir un objetivo político. Por eso, eso no ocurre más que con E.H. Bildu. Eso no ocurre en este país, afortunadamente, con ninguna otra formación política. Pero es algo tremendamente relevante. Por eso, el acuerdo de los socialistas con E.H. Bildu, el blanqueamiento de los socialistas a E.H. Bildu, la normalización de una formación política que no ha hecho nada para merecer ser normalizada, creo que hay que destacarlo, porque me parece que es algo tremendamente relevante. Para lo que está ocurriendo en Navarra, pero también para un país como el nuestro, para una España que nunca antes había vivido la indignidad que desgraciadamente, gracias a quien nos preside, está viviendo en este momento. Decía que el título ha generado ciertas controversias, y me voy a explicar. Nosotros, en el año 2015, el mundo constitucionalista de ese momento, como lo defino yo, UPN tuvo 15 parlamentarios, el Partido Socialista 7, y el Partido Popular 2, 24. Y, por contra, Vero Abay, E.H. Bildu, Podemos e Izquierda Unida tuvieron 26. Conformaron una mayoría. Y por primera vez hubo en Navarra un gobierno liderado por una presidenta nacionalista, con consejeros de Euskal Herria Bildu, en la mesa, en la sesión de gobierno. Eso nunca antes había ocurrido en Navarra. La primera vez. Teníamos un reto enorme en esos cuatro años, del 15 al 19, cómo darle la vuelta a esa situación. La alcaldía de Pamplona la tenía E.H. Bildu, la tuvo E.H. Bildu. Joseba Sirón fue alcalde de Pamplona en esos cuatro años. Alcaldías muy importantes en el entorno de la comarca de Pamplona también las tenía E.H. Bildu. Y, bueno, alguna otra alcaldía también para nosotros relevante, como Tudela, estaba en manos de Izquierda Unida, de Podemos, bueno, de esos entornos. Por lo tanto, la situación era muy, muy complicada. Bueno, conformamos una estrategia, conformamos en ese momento y apostamos desde UPN, apartamos nuestra sigla, una sigla que ha ganado las elecciones, cada vez que se ha presentado en nuestra tierra, las ha ganado, en la que queramos de las elecciones, hemos ganado siempre, apartamos nuestra sigla, una sigla ganadora, conformamos Navarra Suma, un proyecto que nace para hacer frente a ese momento, a ese contexto político, y conseguimos, bueno, pues que la alcaldía de Pamplona la tenga, Enrique Maya, que es el vicepresidente del pueblo navarro, que la alcaldía de Tudela la tenga, Alejandro Toquero, que es miembro de la ejecutiva de UPN, hemos recuperado las alcaldías más importantes en torno a la comarca de Pamplona, y no recuperamos el gobierno de Navarra, porque María Chivite hizo lo que nunca antes habían hecho, que es llegar a ese acuerdo que os acabo de destacar, con Euskal Herria-Bildo. Por lo tanto, sí se le puede ganar al independentismo, sí se le puede ganar planificando las cosas, sí se le puede ganar trabajando, y desde luego, nada es para siempre, y no han venido para quedarse aquí, tampoco. A partir de aquí, a tu disposición. Bueno, yo, gracias. Estamos seguros de que no han venido, de que no han venido para quedarse, hubo un momento fugaz en diciembre del 2017, que pareció que se iban y que no volvían, pero la verdad es que teníamos la portería vacía, no había portero, y alguien chutó fuera, pero para eso estamos nosotros, para que eso no suceda nunca más. Yo he ido, sabiendo que venía usted, varias personas nos... Hablame de tú. Pues varias personas nos han pasado preguntas, y yo quería trasladarte algunas de esas preguntas, ¿no? El otro día, por ejemplo, hubo aquí la cumbre hispano-francesa, que también afecta muchísimo a Navarra, porque tiene frontera con Francia, y Macron habló de la diferencia en su rueda de prensa, después del plante del presidente de la Generalitat, de la diferencia entre patriotismo y nacionalismo. Los navarros son muy navarros, pero tú hablabas de Ushua de Barcos como nacionalista. ¿Qué diferencia hay entre patriotismo y nacionalismo? Pues yo creo que, en primer lugar, el respeto al otro, al que piensa distinto. Es decir, yo, el patriotismo, por lo menos el que vivo yo, en fin, tampoco creo que haya definiciones exactas para todo el mundo, pero desde luego el mío no... no busca crear una frontera, no busca independizarse de nadie ni de nadie, no busca que todo el mundo piense como yo. Está orgulloso de ser español, y yo me siento orgulloso de ser español y de ser navarro. Yo represento una formación política que define a Navarra como una comunidad foral diferenciada dentro de España, y obviamente dentro de Europa. Eso es lo que quieren que siga siendo, con esa lealtad. Y eso, de esa manera, yo el patriotismo lo interpreto en una manera de querer tu país sin exclusiones, abierto, y respetando a la persona. que yo creo que es la principal diferencia que tiene el nacionalismo. Es decir, el nacionalismo, la nación está por encima de la persona. La nación tiene derechos, la persona ya veremos si tiene derechos. Si no me gustan los derechos que tiene que tener, no tiene ningún derecho. Es decir, con el independentismo, sobre todo el nacionalismo más radical, ha pisoteado los derechos absolutamente de todo el mundo. Los ha pisoteado hasta el punto de llegar a exterminar a otros, de atentar contra otros. Yo creo que es la clave. De todos modos, es buena la pregunta, porque, a ver, Chale, que es euskera, es patriota. Significa patriota. Es decir, no dan puntadas sin hilo con el lenguaje, tampoco. Y sin embargo, desde luego, Gudari, que es un calificativo que dan a los miembros de ETA, Gudari es luchador. En fin, tú lo que has hecho ha sido asesinar. No has luchado. Por tanto, bueno, las palabras tienen su importancia, pero yo creo que la principal diferencia es esa. El nacionalismo quiere independizarse de algo, por lo tanto, tiene que romper. Es excluyente, yo creo. Lo hemos vivido en las calles, lo hemos vivido en los pueblos. Yo soy de un pueblo pequeñito, sé lo que pasa, sé lo que ha hecho la izquierda de Bersal y yo he crecido con ellos. Con en aquel momento lo que era de Río Altasuna, cómo actuaba, cómo se movían las calles y cómo presionaba absolutamente a todo aquel que pensaba distinto. En un momento en el que había una organización terrorista cometido asesinatos. Por tanto, bueno, yo creo que las diferencias son muchas y yo me siento muy orgulloso de decir que soy patriota, pero desde el respeto a los demás y sabiendo que mi patria, que España, es una nación muy diversa, donde cabe todo el mundo, porque así tiene que ser y donde se tienen que respetar los derechos humanos. Me ha pasado una pregunta que me pareció traviesa, por decirlo de algún modo. Todos ustedes saben que hay una disposición transitoria en la Constitución que parece como se abriría la puerta a la posibilidad de que Navarra se incorporara al País Vasco. Parece que no lo abren. Y eso es algo que supongo que se dimen constantemente Geroabay o Bildu en Navarra. Yo quería preguntarle ¿qué sucedería si UPN propusiera la incorporación del País Vasco a la comunidad fuera de Navarra? O sea, si se hiciera exactamente al revés, ¿cuál sería la reacción del nacionalismo? Bueno, Navarra, Fuente Arrabía fue Navarra. Era la salida marítima de Navarra. Yo, en fin, en algún... Yo he sido concejal, he sido alcalde, he sido director general, he sido consejero. Siendo consejero, bueno, pues en fin, yo invité a un consejero de la comunidad de Navarra con el que coincidíamos y compartíamos espacios que por organizar una reunión de la Rioja-Navarra y la comunidad de Navarra y la comunidad de Navarra y la comunidad de Navarra le dije en Fuente Arrabía. Porque voy a ir a reivindicar lo nuestro. Y bueno, lo cierto es que efectivamente organizó la reunión y yo me fui con la bandera de Navarra y me hice unas fotos allá más que a gusto. La realidad, bueno, ellos quieren lo que quieren, es decir, la comunidad de Navarra quiere a Navarra básicamente, yo creo que son dos cuestiones fundamentales. La primera, Navarra tiene la historia que no tiene Euskadi. Cada uno tenemos la historia que tenemos. Esto es así y no se puede cambiar. Y Navarra ha sido un reino y ha tenido una trayectoria histórica tremendamente relevante. La comunidad autonavascana y ya está. Ni bueno ni malo, las cosas son así, pero lo que quieren es nuestra historia. Y por otro lado, bueno, pues desde el punto de vista de la extensión y del territorio, pues obviamente Navarra también aporta una singularidad y una riqueza que a la comunidad autonavasca o a cualquier otra comunidad seguro que, en fin, encantada de poder anexionarla. Por todo, son esas dos cuestiones, pero quieren mandar ellos. O sea, no quieren que mandemos nosotros. Es que esto es evidente. Es decir, en Vitoria hay 25 escaños de alaveses, 25 de hipuzuanos, 25 de vizcaínos y hay esperándonos otros 25 para los navarros. Y yo suelo decir, cuando hablo de estas cosas, digo, vamos a ver, ahora en Navarra hay un parlamento con 50 parlamentarios que tomamos las decisiones sobre Navarra. 50 navarros tomamos las decisiones que nos afectan a los navarros. Me parece que sería del género idiota empezar a tomar las decisiones en Vitoria con 75 compañeros que no son navarros y que obviamente van a defender los intereses que siempre han defendido que es, bueno, pues el desarrollo legítimo por otra parte de la comunidad autonavosca. En fin, yo creo que dirían que no, ¿verdad? Y la pregunta, sí, la pregunta era interesante. No, no se crea porque aquí compromiso en Valencia y mes en las Baleares por ellos cerrarían el parlamento en Valencia y en Palma y se traerían el parlamento solo a Barcelona. O sea, que no sería bueno, bueno, bien, no estamos en el escenario. Tengo, no, afortunadamente. Me pasaron otra pregunta que era sobre el tema del efecto legitimador que tenía el acuerdo del Partido Socialista con Bindu para la investidura porque nosotros aquí en Cataluña hemos pasado de una situación bastante parecida. Se dice que el Partido Socialista es una fuerza moderada que frena el independentismo pero en realidad los indultos, la reforma de la sedición, los acuerdos constantes con el independentismo lo que han hecho ha sido que la gente olvide rápidamente cuál es la realidad de lo que vivimos en el año 17 y se ha reforzado en la situación independentista. ¿Algo parecido ha ocurrido con el pacto en Navarra del Partido Socialista con estos partidos? Bueno, yo he calificado de indecente porque me parece indecente y me parece indigno un acuerdo con el que había visto. Es perjudicial desde el punto de vista de la convivencia y está siendo perjudicial también desde el punto de vista de la generación de actividad económica, de empleo, de la prosperidad, de lo que ha sido siempre Navarra. Ahora entraré. Pero a mí lo más grave de todo ya ni siquiera es lo que pacten. Lo más grave es pactar con esta gente. O sea, el hecho de pactar. El hecho de pactar es lo que los blanquea. El hecho de pactar es lo que los normaliza como si fueran una formación política más. Y esto no es así. No son una formación política más porque ellos han decidido no ser una formación política más. Ojalá fueran una formación política más. Ojalá condenaran los asesinatos. Ojalá no hicieran homenajes a los asesinos cuando salen de la cárcel. Ojalá no llenaran las calles de los pueblos y las plazas de los pueblos de Navarra en muchas localidades en fiestas con los presos de ETA, con asesinos de ETA. Ojalá hicieran todo eso. Pero desgraciadamente no lo hacen. Por tanto, que un partido nacional que está gobernando España que lo ha gobernado ahora o lo ha gobernado en otras ocasiones espero que cambie el gobierno pero el PSOE está llamado a gobernar España cuando le vuelva a tocar no sé dentro de cuántos años que un partido de carácter nacional haga lo que está haciendo creo que, en fin, que deteriora la convivencia en este país, deslegitima de las instituciones nos hace un flaco favor absolutamente a todos y creo que, bueno, que hace también que la gente se aleje de la política porque creo que es el desprestigio absoluto. Es decir, que tú estés modificando leyes que tú estés cuando has dicho que no vas a conceder indultos concediendo indultos para que salgan de la cárcel. Que luego modifiques y elimines la sedición. Que después modules la malversación. Que en el tema de Bildu lo que hagas es acercar a todos los asesinos de ETA a las cárceles del norte de España. Me parece que, bueno, pues eso, que retrata por sí solo a quienes están haciendo estas cosas. En Navarra en concreto, digo desde el punto de vista de la convivencia y sobre todo desde el punto de vista del respeto a todo aquel que ha sido perseguido por esta gente. Y luego, desde el punto de vista de la prosperidad, Navarra ha sido una tierra atractiva para ir a invertir, para generar actividad económica, Navarra ha sido una tierra envidiada. A Navarra la gente venía a ver cómo hacíamos las cosas en muchos ámbitos. Pues desgraciadamente, los datos son los datos. Hoy, Navarra tiene una fiscalidad peor que la del resto de España. Tenemos régimen foral y podemos decidir la presión fiscal que aplicamos a los ciudadanos y a nuestras empresas. Pues nuestras empresas están pagando en impuestos de sociedades el 28%, el más alto de España. En IRPF estamos pagando los más altos de España. Se está utilizando en el régimen foral nuestra capacidad para apretar y exprimir a los ciudadanos y a las empresas. Eso está haciendo que desde el punto de vista de la actividad económica las empresas se vayan a otros sitios. Se van al País Vasco, se van a Madrid, se van a La Rioja, pero no se implantan en Navarra donde siempre se habían implantado. Desde el punto de vista del empleo, Navarra era la primera, la segunda, la tercera, en la que menos paro había, pues hoy ya somos los sextos. Y veremos qué dice la próxima EPA dentro de tres meses. Es decir, se está deteriorando la diferencia que había con el resto de España. Cuando UPL sale del gobierno en el año 2015, la tasa de paro en España es del 22%, en Navarra del 12%. 10 puntos de diferencia. Hoy, apenas con la última EPA, apenas hay dos puntos y medio de diferencia. Es decir, el resto de España está haciendo cosas bien, de lo cual me alegro, pero nosotros no estamos espabilando, no estamos haciendo las cosas que tenemos que hacer. Y eso tiene mucho que ver con que E.H. Bildu, la pasada de la legislatura, era el socio prioritario de Berobay y tomaba las decisiones y en esta, aunque no está dentro del gobierno, es el que tiene las llaves de la gobernabilidad, es el que le aprueba los presupuestos a María Chivite, es el que hizo presidenta María Chivite. Y en esta cuestión, y para terminar, en el año 2021, nosotros hicimos algo que no ha hecho nadie en este país, por lo menos que yo sepa. En el año 2021 yo a María Chivite le dije que le aprobaba los presupuestos del año 2021 y que le daba estabilidad y la mantenía de presidenta hasta que llegaran las elecciones del año 2023 con una única condición. Una. No era una cuestión de presupuestos, ni tienes que introducir estas partidas, ni tienes que hacer esto, que no quieres hacer, no, no, no. La única condición que rompiera el acuerdo con Bildu, que se apartara de las políticas radicales de la izquierda de Berchale, que se alejara de los extremistas. Más fácil no se lo pude poner. Pues, dijo que no. Es decir, están con Bildu porque quieren estar con Bildu. Eso es algo que a veces yo escucho en debates en Madrid parece que alguien no me deja otro, no tengo otro remedio que estar con alguien con el que no quiero estar. Que no, que no. Que en Madrid hemos hecho, o sea, en Navarra hemos hecho la prueba del algodón, que le dimos la opción de alejarse de esa formación política manteniéndola, ella, 11 parlamentarios, nosotros tenemos 20, somos la primera fuerza en esta tierra, en Navarra. Navarra es la única comunidad en la que nos presentamos seis formaciones políticas, se han tenido que juntar cinco para que no gobierne quien ganó. Esto no ocurre en ningún otro sitio de España tampoco. Bueno, pues en ese escenario, o bueno, perdón, sí, todo peor, vale, en ese escenario le ofrecimos, yo creo que con una enorme responsabilidad y con una enorme generosidad. Oye, vamos a hacer esto, imposible, porque no quieren romper con E.H. Bildu. Y bueno, yo creo que lo va a pagar en las urnas, yo espero que lo paguen, pero que creo de verdad, sinceramente, que hay socialistas por convicción que no quieren los acuerdos con Bildu, que se sienten engañados porque negaron, en fin, decenas de veces que no iban a pactar con Bildu, no iban a pactar con Bildu, no iban a pactar con Bildu, para luego pactar con Bildu, engañando a toda la sociedad española, engañando a la sociedad navarra, pero engañando a sus propios votantes. Y yo creo que en esa población, en ese voto del socialismo moderado, sensato, Navarra, desde luego, va a votar a UPN muy cómodo y eso va a suponer un castigo a una decisión que tomó el Partido Socialista que jamás debía haber tomado. Tengo otra. Tú eres maestro. Una de las preguntas que me pasaban era sobre los efectos que tiene la influencia del nacionalismo en el ámbito social, en el ámbito de la enseñanza, en una comunidad donde además hay dos lenguas, nosotros aquí también experimentamos ese tipo de problemas. ¿Cuál es nuestra receta? La receta, a ver, sobre todo, nosotros yo lo que hemos vivido como mayor, porque es quien ha tenido fuerza en Navarra, en Navarra el nacionalismo moderado ha tenido menos fuerza, el que ha tenido fuerza de verdad y el que está en la calle, pisa la calle, el que tensiona la calle, el que rompe la convivencia, el que presiona, el que amenaza, el que si tú das un paso y te presentas por una lista de un partido constitucionalista, con tus hijos se dejan de hablar, eso se llama EH Bildu. Eso es lo que ocurre en una sociedad cuando tienes a esta gente que no respeta a los demás y eso desgraciadamente ha ocurrido en Navarra y socialmente tiene ese efecto, es decir, se rompe la convivencia, ellos están, ellos quieren ocuparla, aquí pasa igual, yo no conozco Cataluña como la conocéis vosotros, pero vamos, doy por hecho, es decir, en Navarra, ¿de izquierda del chale qué está haciendo? Pues intenta ocupar la calle, intenta ocupar las asociaciones culturales, los colectivos de todo tipo, las organizaciones sociales, él quiere tenerlo todo, ¿para qué? Para tener el control. Claro, ahí tienes dos alternativas, o te quedas en casa o vamos a estar en ese mismo espacio. Ellos son militantes, militantes activos en el trabajo, cuando van con el niño o la niña al parque infantil, cuando hacen deporte o cuando están tomando un vino. Son militantes. Nosotros somos menos militantes, yo también creo que hay que decirlo así. Pero nosotros, y yo a nuestra gente lo que le pido en Navarra es que milite en la vida social. Ellos hacen política con todo, nosotros ni siquiera hace falta que hagamos política con todo, hace falta que estemos, hace falta que estemos en los colectivos, en las asociaciones, que estemos liderando, que estemos ayudando, que estemos generando convivencia y que cuando salga el tema no nos cayemos. Porque con eso es más que suficiente. Y esa yo creo que es la gran batalla que se tiene que dar. En algunos pueblos de Navarra presentar listas de UPN es, en fin, ciencia ficción. Tenemos votos al Parlamento, pero no encontramos a nadie que se quiera presentar. ¿Por qué? Porque en ese momento en el que da un paso se ha complicado la vida. Ahora ya no lo matan. Ahora ya no tiene que llevar una escolta. Pero le van a complicar la vida. Y eso pasa en Navarra hoy en el siglo XXI. Bueno, pues yo creo que eso es lo que, yo creo que hay que estar en la calle, hay que estar con naturalidad. Ellos tienen derecho a representar y a defender sus ideas políticas. Nosotros también. Lo que no puede ser es que nos quiten ese derecho. Lo que no puede ser es que alguien que quiera trabajar por su pueblo, por su localidad, por miedo no lo pueda hacer. Con eso es con lo que hay que acabar. Y eso se acaba, bueno, pues pisando los pueblos, intentando crear estructuras en cada uno de los municipios. Una de las, yo creo que de las grandes fortalezas que tiene UPN, nosotros somos un partido con un tremendo arraigo a la tierra. Nosotros tenemos 64 comités locales. Presentamos, yo voy a cualquier pueblo de Navarra y en Navarra hay pueblos muy pequeñitos, pego en una puerta y hay alguien que ha votado, o que vota UPN. Es decir, estamos en los sitios. Estamos en el norte, estamos en el sur, en el oeste y en el este. Estamos, estamos arraigados. Y eso es algo fundamental. Eso es lo que nunca tenemos que perder y eso es lo que tenéis que conseguir. Yo creo que es una, para mí es una de las claves. Es decir, la política municipal es fundamental. La batalla en la calle es fundamental. La batalla, entendedme bien, no hace falta pegarse por nadie. La batalla desde el respeto al otro, pero sí desde la defensa clara de lo que son tus principios, lo que son tus convicciones y la de no permitir, pues oye, que nadie manipule a otros, que nadie manipule a la gente joven, que nadie manipule a gente mayor, que nadie manipule, que ya está bien de manera, que son expertos en manipular a los demás. En definitiva, sus intereses están en otros sitios. Sus intereses responden y sus prioridades son otras. La nuestra es Navarra. Nosotros no vamos a vender Navarra a nadie. Yo no voy a aceptar ninguna intromisión de nadie con no sé qué otro interés para que no. Yo voy a defender a la gente a la que represento, a la gente a la que me vota. Desde la legalidad con España, sin duda, pero siendo exigentes también con el gobierno de España, defendiendo lo que es nuestro, porque la manera que nosotros entendemos de construir nuestro país es si nosotros mejoramos Navarra, estamos mejorando España. El escudo de Navarra está en uno de los cuartos del escudo de España. Formamos una parte esencial de lo que es este país. Yo, de verdad, creo que afortunadamente Navarra, y antes hablábamos de los nacionalistas y los independentistas, para que tengáis también claro una idea que creo que es bueno, el 80% de los navarros no quiere ninguna aventura independentista. 80% de los navarros. Eso es algo maravilloso para este país. Porque si en un momento determinado eso cambia, el relato va a cambiar. Y lo que ha ocurrido aquí en Cataluña puede terminar ocurriendo allá. Es decir, el pulso que se le echó desde Cataluña al conjunto de los españoles, al Estado de Derecho, no se produce en el País Vasco porque no tienen Navarra. Porque si tuvieran Navarra, que es la perra, que es lo que les falta, habrían levantado el dedo hace mucho tiempo. Y las tensiones que no han hecho ningún bien a este país y que no han hecho ningún bien sobre todo a la sociedad catalana, las tendríamos también allá en mayor medida. Por eso, bueno, pues, ahora me he ido, ya no sé ni lo que más pregunto. Pero, sobre las ventajas de no depender de Ferrazzi. Pero bueno, las ventajas yo creo que son todas. Yo creo que la sociedad, nosotros representamos un proyecto político muy transversal, que como digo, está en todos los sitios, que va a defender Navarra en primer lugar. Creo que eso es algo que también da confianza a los ciudadanos. Nosotros no estamos contra nadie. Esta es la verdad. Lo que vamos a hacer es, pues bueno, defender nuestra tierra porque queremos que hay que defenderla. Y otros, pues, por mucho que digan, son sucursales de los grandes partidos nacionales en Navarra. Y responden a ser una sucursal. Y no hay más. Y si, y no voy a decir quién, pero cualquiera de los dos partidos nacionales. Bueno, sí lo voy a decir. El PSOE ha entregado Navarra a Bildu por interés. Pero el PP llega a acuerdos, cuando ha tenido que llegar a acuerdos, que han perjudicado a Navarra también por interés. Han perjudicado a la Navarra en la que creemos nosotros también por interés. Por mantenerse en el poder. Por tanto, bueno, aquí ellos, está clara cuál es su prioridad. Desde luego, nosotros no compartimos eso y defendemos otra oposición. Y somos la alternativa. Es decir, la alternativa en este momento en Navarra, la alternativa real a un gobierno como el que tenemos de Bildu con el Partido Socialista se llama UPN. El Partido Popular no va, en fin, no es alternativa de nada en Navarra. A nivel nacional es un partido relevante que está llamado a gobernar España. Lo digo con todo el respeto del mundo. Y ojalá sea así pronto además. Pero en Navarra pues representa lo que representa. La alternativa de verdad a quien no quiera que siga habiendo en Navarra un gobierno de los socialistas con Bildu pues es votar a UPN y eso es a lo que vamos a apelar en el mayo próximo. Quiero darte muchísimas gracias por todo lo que nos has contado esta tarde que creo que para nosotros es esencialmente motivador y nos sirve para comprender que tenemos futuro y sobre todo que tenemos sentido y que tenemos razón de ser. Tú hablabas del cuarto del escudo que representa Navarra y yo quiero para que clausure el acto dar la palabra a una persona que pretende que los catalanes no olviden que hay otro cuarto del escudo que son las cuatro barras y que igual que tú defiendes por encima de todo a Navarra yo creo que Eva Parera está al frente de nuestro proyecto porque quiere que todos los catalanes que creemos que es maravilloso que estén en el cuarto de al lado del tuyo sigamos estando ahí y ese es el sentido por el que yo creo que Eva Parera nos preside por el que espero que sea decisiva en la formación de un gobierno municipal en Barcelona que revierta la situación actual y porque tú has dicho algo y con eso termino que me parece clave lo contaré con una historia de Disney todos habéis visto los tres cerditos verdad que sí el constitucionalismo en Cataluña ha sido os acordáis cuando el lobo dice soplaré soplaré y la casa derivaré pues el constitucionalismo ha sido durante décadas la casita de paja de los tres cerditos y Valens y eso lo saben bien Jan y Albert llevan yo creo que casi ya 100 candidaturas y nos decía ayer Jan en una reunión que vamos a estar presentes en el 90% del censo de Cataluña lo cual es maravilloso porque el constitucionalismo gracias a Valens dejará de ser la casita de paja de los tres cerditos del constitucionalismo en Cataluña para ser la casita de piedra que cuando el lobo soplaré y soplaré la casa no derribaré eso es lo que nosotros representamos y lo que Eva encabeza que es la persona que nos va a llevar a éxito Eva Juan no sé tú que acabas de dar un titular es son cerdos y ahí te lo dejo que hay periodistas con muy mala idea bueno yo quiero agradecerte Javier que hayas pasado esta tarde con nosotros sabes que habíamos hablado contigo en varias ocasiones porque para nosotros UPN es un modelo de éxito a seguir y teníamos mucho interés en poder hacer este diálogo aquí en Cataluña en Barcelona porque para para nosotros UPN es un referente cuando nosotros así como cuatro personas muy motivadas que estamos aquí antes de nacer Valens que hoy cumplimos un año y dos días o sea tenemos poquito de vida pero mucho camino hecho cuando así unos cuatro o cinco motivados pensábamos en hay que hacer hay que crear algo como Valens lo hicimos analizando fracasos y éxitos analizamos los fracasos de las fuerzas constitucionalistas aquí fracasos entre comillas porque Ciutadans tuvo un éxito muy importante pero en el fondo fue un fracaso y éxitos de otros modelos a lo largo del territorio de España el fracaso vimos claro cuál era no tener voluntad de gobernar no tener vocación de gobierno que creo que es lo que le falló a Ciutadans y lo que hablabais ahora ser una sucursal ser una franquicia de un partido de ámbito nacional donde se deja el eje de decisión de lo que hay que hacer en Cataluña a 600 kilómetros en Madrid nosotros queríamos acabar con esto el modelo de acierto para nosotros fue UPN porque para nosotros era un modelo de formación política que demostraba que se podía gobernar desde la óptica de a favor de en lugar de gobernar desde la óptica de en contra de y aquí estamos demasiado acostumbrados a que se nos gobierne desde la óptica de en contra de costó un poco romper el marco mental de que no podía existir una fuerza catalana que no fuese independentista de hecho uno de los una de las frases que yo dije en mi intervención en el nacimiento de Valencia en el Bornera nace la UPN catalana porque nos parecía que era un ejemplo muy claro de lo que quería significar Valencia en Cataluña y de qué ejemplo queríamos seguir trabajar para los catalanes conseguir que los catalanes dejen de ser invisibilizados permanentemente por sus gobiernos o por las direcciones de partidos desde Madrid dejar de ser ciudadanos de segunda priorizar las necesidades que se tienen en Cataluña para los propios catalanes pero desde la lealtad al conjunto de España porque también nos sentimos españoles y creo que eso es algo que tiene que volver a ser normal en Cataluña y no lo era por fin existe Valencia creo que era un proyecto el éxito de este año el poder un año después presentar 100 candidaturas es un éxito pero sobre todo es la demostración de que un proyecto como este era muy necesario en Cataluña es un territorio que necesitaba un proyecto como este hoy cumplimos un año con un año y dos días esperemos cumplir 40 y superar los 40 como habéis hecho vosotros porque entonces de verdad habrá sido un proyecto de éxito en Cataluña que yo creo que no solo es necesario sino que es muy deseable gracias 272 me pregunta ¿cuántos municipios tiene Navarra? 272 ¿cuántos municipios nos presentamos? hay pueblos muy pequeños donde allí por ejemplo también en la zona norte hay mucha lista independiente agrupaciones yo fui concejal y alcalde con una lista independiente fijaros allí era a ver yo me presento en una lista independiente con 25 años de concejal y enfrente está de arriba tras una allí no está UPN ni está PP ni está el PSOE ni está nadie en esa lista independiente había gente que ideológicamente estábamos bueno pues había gente que votábamos a UPN gente que votaba al PSOE y que compartíamos que queríamos trabajar por nuestro pueblo y enfrente teníamos pues a la gente de la gente listas independientes hay hay muchas sobre todo en la zona norte de Navarra pues porque bueno es una manera razonable y sensata desde lo local defender lo local ¿vale? ahora estamos hablando desde lo regional defender lo regional o sea sin renunciar nuestros principios y minunciar nuestra ideología en el caso regional siendo españoles en el caso desde el pueblo pues siendo yo de Ahoid pero navarro y no soy independentista por tanto bueno pues eso es lo que eso es lo que hicimos y luego o sea hay listas listas independientes con las que tenemos relación y luego bueno pues ya en las localidades importantes estamos prácticamente en todas las localidades tenemos somos el partido que más implantación territorial tiene Navarra se divide en cinco merindades por decirlo de alguna forma yo creo que salvo en la zona norte donde hay no más de que somos segundos en el resto en las cuatro merindades pues somos la primera fuerza política en lo municipal y por tanto también en el parlamento es decir lo que pasa que bueno ahora las reglas del juego en Navarra han cambiado han cambiado porque el partido socialista las ha cambiado por tanto esa raya que creo que que bueno que lo cambia todo y vamos a ver yo espero con franqueza que le pase factura y que penalice y que los propios socialistas pongan las cosas en su sitio yo creo que ha de falta muchas gracias esta palabra gracias